¿Qué es la historia sociocultural? La historia viva y constante, yo creo que ya es uno de los aspectos que más tienen eco en toda esta parte norte desde hace 15 años atrás. Yo creo que incluso ha servido para que en otros muchos sitios se haya convertido en una forma, en un modelo de copia, lo cual para nosotros es un gran honor. Creo que las cosas buenas se deben hacer, copia, pero cuando nadie hablaba del arte joven y del arte joven en la calle se comenzó a hacer aquí hace 15 años atrás. En esta amplia ruta de esos 15 años, pues bueno, creo que hemos pasado por distintos ciclos. Muchos de aquellos colectivos jóvenes, de aquellos jóvenes que comenzaron hace 15 años atrás, ya hoy son gente que están haciendo artes plásticas incluso en distintas partes del mundo entero. El compañero es quien va luego a que nos explique bien en qué va a consistir todo el contexto interno, la estructuración interna, pero bueno, va a ser un día como siempre. Empezaremos por la mañana sobre las 10, hasta por la tarde, sobre las 3, en un aspecto continuo de un, digamos, derroche constante de distintas artes que se concentran en un tiempo corto y en un espacio que se conjuga también nuestro propio casco histórico, que yo creo que es un espacio idóneo para todas estas cosas. Hemos sido capaces incluso de subsistir con este arte joven en los últimos 5 años, 6 años, que bien hemos hecho una readaptación a los tiempos debido a que no hay tantos fondos como antes había, pero lo hemos seguido manteniendo de una forma muy digna. Es decir, no hemos prescindido nunca del estilo, del sustrato, del contexto que el propio arte joven tuvo desde que comenzó hace 15 años atrás. Y también, ¿por qué no?, es un escaparate público, quiere decir, muchos jóvenes, es la oportunidad que tienen de mostrar su arte en la música, en la danza, en el teatro, en las artes plásticas, en un día donde, bueno, pues esa obra que muchas veces la tienen en casa, la pueden exponer fuera. Yo siempre digo que el arte no es arte para estar en casa, el arte es para ser contemplada, para que tenga sus críticas y para que el artista conviva con el gran público durante un día, un día entero. Eso es una oportunidad que el arte joven, con el magnífico cartel lleno de mucho color, de mucha vida, creo que este año el cartel, que nos van a que nos expliquen ahora, ha captado muy bien lo que el arte joven es, ¿no? Color, vida, impulso y el aspecto joven. Creo que todo eso está muy bien en el compendio sociocultural y artístico que podemos ver en este cartel que ya está dando ya vueltas por ahí, ¿no? Hombre, es mi responsabilidad, por supuesto, agradecer a todos los que hacen posible también que el arte joven se pueda hacer, ¿no? Nosotros no hemos estado nunca solos, hemos estado acompañados. El gobierno de Canarias, por un lado, y el que ha abierto y su han sido dos patas fundamentales, importantísimas, en que sea posible que el arte joven podamos aquí seguirlo teniendo desde hace tantos años atrás. Agradecer también a toda la gente que altruistamente, a cambio de nada, viene. Si todos los artistas que vienen nos cobrarían un caché de todos ellos, el arte joven sería imposible hacerlo. También es cierto que la gran inversión cultural y que en el aspecto de lo que es el aspecto joven hemos hecho durante tantas décadas, empezamos a recoger frutos. Lo dije hace 15 años atrás, en juventud, en los aspectos socioculturales nunca se gasta, se invierte, es un plazo fijo. Ahora empezamos a recoger muchos de esos jóvenes que en nuestras escuelas, pues han estudiado durante muchísimos años, escuelas de música, de teatro, folclore y pintura, y vemos como ese arte, esa obra que ellos tienen, empiezan a proyectarla fuera. Para nosotros es un gran honor empezar a recoger frutos de esa inversión sociocultural y en los jóvenes que venimos haciendo desde hace muchísimos años atrás. Y además nos sirve para reafirmarnos que el camino en el que hemos comenzado hace años es el camino que tenemos que continuar haciéndolo siempre. La crisis no puede mermar los aspectos juveniles, socioculturales, en absoluto, al contrario. Hay que reafirmarlo de una forma contundente que es lo que desde la corporación en pleno hemos hecho siempre. Por lo tanto, esperando, que parece ser que sí, que tengamos un domingo día 26 con unas condiciones de clima óptimas, y si no es así, nunca ha habido razones para que incluso con mal tiempo el arte joven no haya tenido el esplendor y la proyección que históricamente durante 15 años ha tenido siempre. Y bueno, sin nada más, el compañero es el que nos va a explicar ahora y quiero darle las gracias también por todo su trabajo en coordinar todo esto. No es fácil intentar establecer esto que está aquí. Esto es un rutómetro de cultura y de juventud en un flyer. Esto que parece tan breve, tan fácil, tan corto, no es nada fácil hacer todo esto que está puesto aquí. Esto es la coordinación y la simbiosis de un trabajo perfecto que en este caso, pues, creo que se ha hecho, como siempre, con corrección, implicación y con ilusión. Donde no hay ilusión en las cosas, normalmente se plasma nuevo en que las cosas se hacen por cumplimiento. Y bueno, y si Eduardo se ha caracterizado en el arte joven en estos cuatro años, en su cuarto año, es seguir, primero, consolidando lo que ya estaba. Y segundo, pues, ilusionándose el mismo en ilusionar a los jóvenes que el arte joven no es un proyecto cualquiera, es uno de los proyectos culturales encaminados a los jóvenes de carácter institucional que más importancia en Canarias tienen actualmente. Esas son palabras grandes, pero son palabras de una realidad que vamos a poder, pues, captar y poder ver todos en este próximo domingo, día 26. Buenos días a todos. Muchas gracias a los medios presentes por estar aquí, Francisco. Muchas gracias por estar acompañando en esta rueda de prensa, donde vamos a presentar, pues, como ya decía, la edición número 15 de este arte joven, que como ya le mostramos, pues, tenemos el cartel por aquí, que su autor es Manuel Alejandro Rivero García, un joven de 19 años, no de la Orotava, del municipio vecino de Los Realejos, pero sí es cierto que el cartel del arte joven desde hace ya bastantes años viene siendo, pues, un concurso, un concurso que se convoca desde el área de juventud y donde, pues, los colectivos juveniles son los que deciden quién es el ganador. Y la verdad que este año nos encontramos con un gran nivel, tanto es así que estuvimos cerca de tres horas para decidirnos cuál era el cartel ganador. Y si se fijan el cartel que tenemos, pues, la verdad que es bastante bonito. Imagínense cómo fueron los otros que concursaron. La verdad que estamos bastante orgullosos. Además, nos encontramos, pues, con todas las disciplinas que pueden reunir, pues, lo que viene a ser el arte y en lo más alto de este cartel, pues, tenemos la silueta del Teide, silueta que siempre he estado diciendo yo que espero que ese día, que este domingo podamos ver y eso significará que vamos a tener buen tiempo como presumiblemente tenemos. Este año el arte joven, como todos los años, pues, vamos a empezar a las 10 de la mañana. Vamos a encontrarnos con varios escenarios. Contaremos, pues, con, digamos que el escenario principal que viene a ser el de la plaza del ayuntamiento. Ese escenario empezará a funcionar a las 10 de la mañana y donde vamos a tener, pues, todo tipo de actuaciones a lo largo de la calle. También vamos a tener distintos escenarios. Vamos a situar uno en la fachada de la iglesia de San Agustín. Otro en la zona del puente, con, digamos, con actuaciones más... La parte más infantil que siempre ha sido una parte que hemos querido conservar, puesto que creemos que también está bien que dentro del arte joven los más pequeños tengan su momento. Y después, por la zona de la calle de la carrera, vamos a colocar distintos DJs que estarán amenizando la mañana y, digamos, que dándose ambiente juvenil a la calle. En torno, estamos hablando que en el arte joven van a participar en torno a unos 550 artistas de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años aproximadamente. Estamos hablando que no solo contamos con cantantes singulares, sino que vamos a contar con jóvenes de todos los ámbitos. Eso es lo que siempre hemos querido reunir. O sea, todas las disciplinas, baile, canto... Vamos a contar con más de 10 exposiciones de pintura, de fotografía. Ya, aparte de las exposiciones, y por segundo año vamos a tener el concurso de pintura y de grafiti al aire libre. Es decir, esa mañana, en la zona del puente, van a haber distintos jóvenes, ya decir que hay más de 30 inscritos, donde van a estar realizando una obra, que ese mismo día será elegido el ganador. Además, haremos la entrega de premios en torno a las 2 de la tarde. Esperamos hacer las 2 y media en la plaza del ayuntamiento. Y que esos grafitis que se obtengan de ese concurso, además, ya pasó con los que hicimos el año pasado, los estamos cogiendo para decorar, para seguir decorando la Casa de la Juventud. De tanto que si vas ahora a la Casa de la Juventud y entras, nos vamos a encontrar con los 4 grafitis que el año pasado fueron premiados en este concurso y que la verdad les invito a que los vean porque son auténticas maravillas. Siguiendo con el arte joven, aparte de todo lo que vienen a ser los distintos escenarios, las distintas exposiciones, vamos a encontrarnos también con talleres. Talleres de todo tipo. Pues vamos a tener talleres de malabares para fabricarte, digamos, tu malabar y también para poder aprender a usarlo, globofecia, portarretratos, lámparas, gorras. Es decir, incluso vamos a tocar también el ámbito del manga con la gente del árbol blanco que la verdad que siempre se muestran súper predispuestos para venir al arte joven y es un orgullo contar con ellos porque además son gente muy profesional que todos los años vienen y participan, dan un punto al arte joven que no lo habíamos logrado hasta hace unos años. Aparte, este año vamos a sumar distintas rutas por el municipio que son rutas que han salido recientemente, con la ruta del Espacio de la Muerte, la ruta de las Alfombras y la de la Memoria Histórica, que va a ser a las 11, a las 12 y a las 1. Saldrán desde aquí, desde la Plaza del Ayuntamiento y recorrerán los puntos principales de nuestro municipio, aquellos sitios más emblemáticos y que tienen un significado que quizás no todos conocemos. También les invito a que si están por aquí esa mañana y no saben dónde dirigirse, hagan estas rutas porque la verdad que va a estar bastante bien. Bien, aparte, pues decir, como decía antes, vamos a contar con cuatro DJs, cuatro DJs, o sea, que estamos hablando no son DJs profesionales, vamos a contar con cuatro DJs de nuestro municipio que esa mañana, que digamos que están empezando en el mundo de la música, además son, algunos son venidos de un taller que ya ha organizado aquí en el Ayuntamiento, en el área de drogodependencia y que la verdad que estos chicos nos han llamado porque quieren actuar en el arte joven y van a tener su espacio y esperemos que nos amenicen toda esa mañana. Yo he hecho un resumen de una forma muy general, pero sí les invitaría a todos a visitar esa mañana. Este domingo a partir de las 10 de la mañana la brotaba porque vamos a dar bastante vida, que hemos trabajado con muchísimas ganas para que este proyecto, el arte joven 2014, salga con muchísima ilusión. Estamos hablando que alrededor de 500 jóvenes que nos han llamado, que quieren participar en el arte joven y que es una pena porque la verdad, ojalá pudiéramos, que entraran todos los jóvenes que nos han llamado. Nosotros en el área de juventud, desde el mes de julio, abrimos un plazo de inscripción para que todos aquellos jóvenes que no conocemos, que no han venido otros años, se nos animen y se nos apunte al arte joven y también sea una forma de ellos de darse a conocer. Y esto va a ser el fruto de que tengamos más de 550 artistas actuando este domingo en la calle y de que se hayan quedado más de 50 personas fuera sin actuar. O sea, el tiempo es el que es. El arte joven empieza a las 10 de la mañana. Tenemos previsto acabar en torno a las 3 de la tarde y no nos cabía más. Esperamos que el próximo año, que podamos seguir contando con esta gente, pero sí quiero agradecer a los jóvenes, a todos los colectivos que van a formar parte de este arte joven y que han mostrado su interés en participar con él. Yo, por mi parte, poco más. Invitarles una vez más a participar, a estar aquí esa mañana. Además, siempre he dicho que el arte joven no solo hay que venir a ver, sino también hay que venir a participar. Para eso vamos a tener a lo largo de toda la calle y la carrera distintos dos talleres para que de una forma u otra también la gente pueda hacerse hoy y su portarretrato, pueda hacerse cualquier figura de malabar y todo lo que vamos a ir planteando. Y también para que aprecien las exposiciones de jóvenes de nuestro municipio, que la verdad que es un auténtico lujo. Ahora mismo hay una exposición de un joven de Damián en la Casa de la Juventud que el cierre de esa exposición y ya este es el segundo año y el otro día me decía oye, Eduardo, pues esto puede, si quieres, puede ser un fijo. Yo, por mi parte, por supuesto, ese domingo coge esa misma exposición, la saca a la calle y digamos que es el cierre de la exposición. Así que yo, por mi parte, poco más. Muchas gracias y espero verles a todos el domingo. Bueno, domingo día 26, desde las 10 hasta las 15 horas, un arte joven, me quedo con la palabra, participativo. Es decir, no queremos que sea un arte joven contemplativo exclusivamente, sino que sea participativo. Que vengamos, que veamos, que aprendamos también todas las escuelas que hay, que somos un lugar y un punto de encuentro cultural para toda Canarias, que hay que sacarle rentabilidad a la inversión importante que en todos estos aspectos venimos haciendo desde hace años, que los espacios culturales no son para pasar por ellos, son para entrar, para usarlos. Y a estos 500 y pico jóvenes que han dado el paso este año, pues supone, desde luego, la consolidación plena de que el camino que hemos comenzado hace muchos años atrás es un camino correcto y tenemos que seguir dando cabida a esos 50 jóvenes, 100 jóvenes, que en los próximos años, seguro, que en el arte joven viviremos poquito a poco, pues alcanzando, ojalá es que un año tengamos el pleno, quiere decir, que todos los jóvenes que quieran puedan tener el espacio, el lugar, ese rincón que el artista siempre quiere. El arte tiene algo importante, que no hay nada más triste que hacer el arte desde la soledad. Como sentirse solo en el mundo es muy triste, el que hace arte, que muchas veces hace el arte en su casa, en su estudio, en su espacio, pero qué alegría personal para ellos cuando ese arte la puede compartir con otra gente. Y en el arte joven donde se prevén que no menos de 10.000 personas pasen, caminen y disfruten, tengamos un domingo extraordinario compartiendo arte y además con muchísima gente joven. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.